A este nuevo año, quiero preparar a despedir de vuestros puestos de morada, os vamos a dar toda la información necesaria gracias a nuestra experiencia de la mensaje de su universidad y a la cultura de las partes. Me pedimos que os quisierais poner en contacto con la PAP más cercana. Primero, soy representante de lo político, se le tendrá que aplicar que estas condiciones no sean tan diferentes a las de toda la sociedad. Tendrá que venir, segundo, tendrá que venir a la resucitar durante el tiempo que le damos el escenario para que le podamos atender, ya que usted está en la cola y afectados. Cuando por fin le tengamos, le daremos unas pautas, que le considerará una gran pérdida de su tiempo, el cual pensará interiormente, porque a nadie le importa lo que piense, que lo podría emplear en buscar un trabajo, con un sueldo suficientemente, a un sueldo suficientemente para poder pagar sus deudas. Pero no será posible porque no le quedará ni un segundo de un día. Y por la noche empezará a no poder continuar el sueño. Cuarto, a esta vez capaz que con el pateleo sobre la mesa se le comunicará que no reúne las condiciones, por haber desanciado durante años a cientos de familias en sus mismas situaciones. Seguidamente, lindo, seguidamente, tendrá que manifestarse día y noche, caiga lo que caiga delante de su supuesta bancaria o su expuesto de trabajo. Ahora solo, lo hará solo porque quieren apoyar los políticos ayer. Sexto, llegar a este punto, tras vez de una negociación, quizás, aún, apenas, sin apenas comer, dormir y con su caldilla al borde del precipicio y con depresión, ya le pensarán respuestas. A. Reconocerá públicamente, embastado, neutral y se volvés. Lo ha conocido durante años y se unirá a ella para tratar cara a todos los que le han llevado a esta situación. B. A ver. B. Lee. De lo contrario, porque la no cuerda, olvidará el balcón de su casa como la última opción al fin de su angustia. entonces habrá llegado el momento que desde la PAC que demostremos que nosotros sí que tenemos un concreto de buenas prácticas y le consideraremos que la opción es la correcta y lucharemos hasta el final contra este gobierno y este sistema financiero al que estamos sometidos lucharemos todos juntos por el derecho a la vivienda y sobre todo a la vida porque juntos sí se pueden ¡Gracias!